Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Javier Márquez y hoy he hecho este vídeo porque me gustaría comentarte, contarte un poco quién soy yo y por qué me gusta tanto o por qué me dedico a la industria musical. La verdad es que desde que yo era muy pequeño, muy joven, pues he sentido siempre una gran atracción por la música, pero no por escucharla simplemente, sino por escucharla y por crearla. ¿De dónde me viene esto? Pues la verdad, no lo sé. Pero bueno, la verdad es que esto es así, para mí desde siempre, desde que tengo uso de razón. Cuando tenía solo 14 o 15 años ya estaba componiendo mis primeras canciones. Claro, eran canciones muy infantiles, muy simples, con letras muy sencillas y muchas veces pues demasiado infantil. Pero como todo en la vida, pues vamos creciendo y vamos evolucionando y con el paso de los años he ido, digamos poco a poco, un poco evolucionando a la hora de no solo de crear ya las letras, sino las melodías. También cuando hago los arreglos musicales para las canciones, pues también intento adaptarme a la música actual del momento para que no suene todo pues como muy anticuado, ¿no? Y bueno, la verdad es que cuando empecé, digamos de cara, cuando yo empecé de cara profesionalmente, cuando yo empecé a subir por primera vez a un escenario, pues tendría yo unos 17 años, ¿no? 17 años y fue en la velada de mi barrio, en un concurso musical que había, en el que yo ni siquiera me pude apuntar porque cuando me enteré de que existía ese concurso pues ya se me ha cerrado la convocatoria para apuntarse. Y entonces pues el mismo día del concurso, por la mañana me dirigí a la asociación de vecinos, que la organizaba y le dije, bueno, pues que yo era cantante y que me hubiese gustado mucho participar en ese concurso y le pedí por favor que si podía entrar, ¿no? Aunque fuese a última hora y tal. Y le dije que de todos modos solo tenía una canción, ¿no? Que tampoco iba a ocupar tanto tiempo, solamente era una canción. Y efectivamente pues me permitieron el entrar en el concurso y canté esa canción que tenía en aquel momento, que se titulaba, vamos a ver, perfectamente Eres un hombre ya, que era una canción dedicada a un amigo mío que había tenido una pareja y esa pareja lo dejó. Y entonces pues él se quedó bastante afectado, bastante mal y todo eso. Y entonces le hice esa canción a él. Y cuál fue mi sorpresa que, bueno, después de que en ese concurso habían actuado varios artistas, grupos musicales, artistas solistas, en fin, había habido un poco de todo, ¿no? Y gané el primer premio. Gané el primer premio tan cierto como que tengo aquí la prueba fehaciente de que eso fue así. En la Semana Cultural de Variedades de junio, agárrate, junio del año 93. Ya me he hecho a unos cuantos de años. Ese concurso que gané, pues la verdad fue, para mí fue como un indicativo, ¿no? O un, algo que como, que me dice, oye, sigue, ¿no? No está mal, ¿no? Si para una vez que te subes a un escenario y cantas una canción y ganas, ¿no? Pues quizá no lo estás haciendo tan mal, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí pretendía seguir con mi, mi, ¿cómo le digo? Mi carrera, ¿no? Mi sueño, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que, bueno, yo en aquellos tiempos, pues yo no conocía a nadie que me pudiera ayudar, alguien que me pudiera aconsejar, alguien que me pudiera decir qué pautas son las que tiene que tomar, qué camino tiene que coger. Nada, no, no había nada. Entonces, yo no sabía qué hacer y veía cómo pasaban los días y la semana y los meses y bueno, y sencillamente pues no ocurría nada. Un buen día, saliendo con mis amigos, un fin de semana, como hacíamos todos los fines de semana, íbamos los sábados, íbamos a una discoteca, el domingo íbamos a otra, en fin. Pues una de estas veces fui a una discoteca en dos hermanas y allí había un grupo, un grupito de tres chavales que estaban cantando en esa discoteca y lo había presentado, el presentador, que estaba haciendo aquel evento. Entonces, pues cuando yo me pude acercar al presentador, una vez que se bajó del escenario, pues me acerqué a él y le dije, hola, mira, un día de estos me vas a presentar a mí. Y me dice, chaval, que te voy a presentar a ti, ¿tú quién eres? Y digo, bueno, pues yo soy cantante y me llamo Javier Márquez. Javier Márquez. Y me dice, bueno, ¿y qué tipo de música es la que haces tú? Digo, bueno, mira, pues un estilo a la música de estos chavales, y música electrónica, música discoteca, tipo OBK y Alejandro San. Yo me acuerdo que en aquel entonces es cuando OBK y Alejandro San estaban en su máximo apogeo. Era cuando eran dos artistas que estaban en ese mundo, en este momento, a nivel nacional o internacional, estaban pegando muy fuerte, pegando muy fuerte. Y entonces este chaval me dijo, bueno, pues pásate. El lunes por la calle tal, de la emisora tal, y ya lo vemos. Claro, cuando me dijo el nombre de la emisora, yo me quedé un poco asombrado. No quiero decir cuál es la emisora, ¿vale? Me gustaría no decirla, porque, bueno, no sé si esto puede causarle algún problema a alguien, no lo sé. Por eso prefiero no decirlo. Pero sí te puedo decir que era una emisora de las grandes, de las grandes, si no la más grande. Entonces, claro, cuando él me dijo eso, pues yo pensé que era una broma, que no, que no podía ser, que eso no... Yo cómo iba a estar hablando con una persona de tanta relevancia, de tanto poder, ¿no? No, no me lo creía, ¿no? Entonces él me dejó en un papelito su número de teléfono. En aquella época, pues, era un fijo, evidentemente. Y llegó el lunes, y yo sencillamente, pues, no, ni fui, ni llamé, ni hice nada. ¿Por qué? Porque seguía escéptico. Seguía no creyéndome que eso había pasado. Entonces, pues, lo comenté con mis amigos. Digo, hay que ver que, tío, que no soy capaz de llamar ni de ir a este sitio, porque es que no me lo creo. Y entonces mis amigos me dijeron, pero, no, a ver, ¿qué tienes que perder? Ve y ya está. Y a ver qué ocurre, ¿no? Y efectivamente, el martes, el martes, me decidí a llamar. Llamé por teléfono y me lo cogió este chico. Y le dije, hola, mira qué tal, soy Javier Márquez de... Y salió diciendo, pero Javier, por favor, estuve aquí toda la tarde esperándote. Pero, ¿qué te pasó, Javier? ¿Por qué no has venido? Entonces, yo ahí ya me quedé un poco pellizcándome, ¿no? Como diciendo, ¿está ocurriendo? ¿Esto está ocurriendo de verdad? Pues sí, estaba ocurriendo. Entonces, pues quedé con él para el día siguiente. Venga, pues nos vemos ya al día siguiente, el miércoles. Efectivamente, me presenté allí, en la emisora, en la puerta tuve que decir quién era y a quién venía a buscar. Él salió, me recibió, entramos en el estudio y allí empezamos a hablar. Y bueno, en resumen, lo que le dije era que yo tenía ya en este momento dos canciones tenía dos canciones compuestas por mí. Los arreglos musicales me los había hecho en aquella época un productor musical pero que solo tenía la música, la voz, no estaba metida en esos arreglos. Entonces él me dijo, no te preocupes que lo vamos a meter, lo vamos a hacer aquí mismo, aquí en el estudio. Entonces imagínate en aquella época, en un estudio de una emisora de radio que eso no está preparado para grabar ninguna clase de maqueta ni nada de esto, simplemente para hacer entrevistas y ya está. Bueno, o algún jingle, algún spot, pero para grabar algo musical, es decir, música y voz y ecualizar y mezclar, en fin, yo creo que no era el sitio. Pero bueno, así se hizo. Entonces allí pues me dio este señor, me dio un micrófono, le dio al play, yo me puse a cantar la música, a cantar la voz dentro de la música y se grabaron los dos temas. Y empezó a pinchar uno de ellos, empezó a pinchar uno de ellos que se titulaba Amor y empezó a ponerlo en la radio. Y mi sorpresa es que ya a poco tiempo la gente empezaba a llamar a la emisora de radio diciendo que eran fans míos y que, por favor, que pusiera la canción de Amor, que la pusieran. Entonces aquello fue, para mí fue, pues imagínate, ¿no? Tendría yo 17 años y me encuentro con esto. Y este hombre empezó a organizar una serie de eventos donde yo iba como el artista, ¿no? Artista principal de ese evento. Y él decía que yo era el nuevo Alejandro Sanz. El nuevo Alejandro Sanz. Entonces pues fui a varias discotecas de aquí, alrededor de Sevilla discotecas que estaban nada más arrotadísimas de gente. Entiendo que porque la gente estaba en la discoteca, no porque fueran a verla a mí, porque yo no era nadie. Entonces pues yo cantaba mis dos canciones y ya no había más. Y siempre pasaba lo mismo, la gente más, otra, otra, otra. Y todo lo máximo que podía hacer era volver a cantar las dos mismas canciones y si insistían demasiado, pues volver a cantar otra vez las dos mismas canciones. Pero ya no había más repertorio por el momento. Entonces todo iba abierto en poca, todo iba cada vez a mejor. Y un buen día pues este señor pues desapareció. No sé qué ocurrió. No te puedo decir si es que se le cumplió el contrato o yo que sé lo que ocurrió, pero este hombre ya no estuvo más en esa emisora de radio y ya evidentemente pues nunca más me volvió a llamar. Ni en aquella época existían los móviles, ni nada de nada y yo perdí el contacto total con él y se acabó. Punto. Y a partir de ahí, bueno, pues me vi otra vez un poco como oye, te he llevado arriba y te vuelvo a dejar abajo donde estabas. Y digo yo, bueno, y ahora cómo me vuelve a mí a ocurrir otra vez algo de esto, ¿no? Esto es muy complicado. Esto ha pasado una vez, pero no creo que vuelva a ocurrir otra, ¿no? Y nada, yo por mi cuenta pues intentaba buscarme mis propios bolos. Fui aumentando poco a poco mis repertores de canciones. Hice mi primera maqueta en un estudio de grabación así un poco caserillo. Hice copias en una fábrica de copias de cintas. En aquella época lo que se estilaba era la cinta, los DVD o los CD no existían. O no los que después más adelante conocimos que eran los que se podían grabar, regrabar y todo esto, ¿no? Bueno, entonces pues hice unas maquetas. Primero hice cien copias, las vendí en cuestión de días. Y después hice otras cien copias y las vendí también muy rápidamente. Y bueno, después pues la vida pues fue pasando. Ya no pasaba nada más. Yo tampoco sabía qué más hacer, qué podía hacer para seguir creciendo musicalmente. Y llegó un momento en que, bueno, pues me tuve que olvidar un poco del mundo musical y dedicarme pues lo normal. A buscar un trabajo, a ganar dinero y a tirar para adelante. Ya está. Porque realmente yo hasta ese momento con la música no había ganado absolutamente nada. No había ganado nada, cero. Entonces pues, así estuve olvidado, digamos, del mundo de la música, pues más de 20 años. Más de 20 años, incluso hasta 25, muchísimos años. Pero claro, tú ya sabes, eso es una cosa que lleva uno por dentro y no lo puedes dejar. No puedes renegar de esa cosa que tanto te gusta, ¿no? No puedes. Y hace cuestión de unos meses, pues por una cosa o por otra, o por otra o por otra, pues decidí de grabar un tema. Decidí grabar un tema que se llama Tu Mirada. Lo hice en el estudio de grabación KPF y, digamos, productor musical fue Jorge Reyes y Carlete del grupo Parachokes. Entre ellos dos fueron los que se encargaron de coger ese tema que yo les entregué y de enfocarlo bien y de darle ese punto tan popero, rockero que le dieron, tan maravilloso, que me encanta. Que es un estilo de música que me gusta mucho y la verdad que dieron en el clavo con los arreglos musicales, con todo, con el sonido de la batería, el bajo, la guitarra, todo. Todo era espectacular. Entonces, para mí era como un sueño de, oye, mira, otra vez estoy en el estudio de grabación, otra vez estoy grabando, otra vez estoy aquí entrando en el mundo de la música, así como el que no quiere, pero quiere, no lo sé. Y nada, y dentro de mis medios, pues me creé mis primeras redes sociales referentes a la música, creé el perfil de Javier Márquez en Facebook, creé en YouTube, he creado todo, todos los perfiles y he empezado desde cero. Y empecé a promocionar este tema, que bueno, le ha gustado muchísimo a la gente y simplemente hay que seguir, hay que seguir trabajando. Entonces, una vez que hice este tema, pues ya estaba preparado para hacer el siguiente. Entonces fue cuando me puse en contacto con un viejo amigo de hace muchísimos años, que es José Miguel Álvarez, que es un gran productor musical también, que he trabajado con un artista muy famoso y muy conocido y sobre todo es una gran persona, un gran amigo. Y nada, y estuve con él, me reuní en su estudio y le comenté, bueno, pues que tenía ganas de hacer un single y le llevé, pues, 20 o 30 canciones mías. Y él se quedó varios días escuchándolas. Y ya un día me llamó y me dijo, mira Javier, que ya sé, ya sé cuál es el tema que vamos a hacer. Y me dijo este, el de mi estrella. Y yo le dije, de todos los temas que hay, precisamente has tenido que elegir este. Este es el tema de todos, el que menos me gusta. Esta canción no la veo, no la veo. Claro, es verdad que esa canción que él escuchó estaba hecha en una versión un poco más flamenca, un poco más, sí, flamenco. Es la palabra un poquito más flamenquito. Y esa canción yo no la hice para mí. Esa canción yo la hice para un grupo en su época, que era un grupo flamenco. Cantaba en rumbas y sevillanas. Entonces yo compuse esa canción para ellos, pero nunca para mí. Entonces, él me dijo, cállate y déjame que yo actúe aquí, ¿vale? Yo confío en ti y ya está. Tú dices que esta canción, pues vale pues esta canción. Claro, cuando yo ya después la escuché, había quitado todo el tema de este flamenco. Ya no sonaba a eso. Ahora sonaba pues a lo que suena actualmente, ¿no? Muy popero también y muy moderno y genial. Entonces fue, eso es una de las cosas que a mí me encanta de trabajar con productores, ¿no? Y diferentes porque cada uno tiene un enfoque diferente de la música. Y es que no te esperas, no te imaginas por dónde va a salir y qué clase de arreglo musical le va a hacer a tu canción. Eso es maravilloso, la verdad. Entonces cuando yo escuché esta canción, me encantó, me encantó. Y ya está, la grabamos allí en su estudio. Ya se mezcló, se manifestó, se lanzó y también ha tenido una gran aceptación. Ya esta canción ha llegado, digamos, ha traspasado fronteras porque ya ha tenido muchísima aceptación en Chile. Que no solamente ya en España, ¿no? Sino que está empezando a tener repercusión a nivel también internacional, ¿vale? No es suficiente, no es suficiente. Hay que seguir trabajando. No te puedes quedar parado. Ya este tercer single que saqué se llama Amor a primera vista. Y es una canción también compuesta por mí. Pero en este caso ya sí fui yo, digamos, el productor. Aquí ya sí me encargué yo de hacer la producción musical, ¿vale? También se ha sacado, ha tenido muy buena repercusión. Y es una canción muy bailable, muy fresca, muy divertida. Y la verdad es que está gustando mucho, ¿no? Y ahora ya el cuarto single, que prácticamente lo saqué ayer. Se llama No es amor. Es una canción que, bueno, me encanta también. Me encanta ahora mismo, no sé si es que es siempre un apogeo de la promoción de esta canción y tal. Y por eso ahora mismo la veo como una canción maravillosa. A lo mejor dentro de un mes o dentro de dos meses, cuando saqué otra canción, pues me parecerá más maravillosa que esta, ¿no? Y así vamos siempre progresando y vamos siempre evolucionando para mejor, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí es donde estoy a día de hoy. Tengo cuatro canciones, digamos, estrenadas en el mercado, en las redes sociales, dentro del alcance que yo puedo tener. Y sigo creciendo con mucha ilusión. No espero nada tampoco del mundo de la música. No espero, bueno, el éxito, ¿no? El éxito no está mal, claro, está bien. ¿A quién no le gusta tener éxito? En lo que quiera que te dediquen, ¿no? En lo que quiera que sea tu ilusión. Hay personas que, bueno, pues que se les da bien cocinar, pues el éxito para esas personas es que les reconozcan que sus platos están buenos, ¿no? Hay personas que les gusta pintar, pues el éxito para esa persona sería, pues que la persona que ve sus cuadros diga, oye, qué obra de arte, qué bonito, me encantan tus cuadros. Si estuvieras a la venta yo te los compraba o lo que sea. Entonces todos queremos tener éxito en nuestra vida, en lo que sea que nos dediquemos o en lo que sea que sea nuestro propio hobby, ¿no? Entonces ahora mismo, para mí, la música, ahora mismo y siempre, ha sido más que nada un hobby. ¿Que tengo éxito algún día? ¿Puede ser? Ojalá, no lo descarto. Me encantaría, evidentemente. A quien no le gustaría que de buenas a primeras la cosa que esté haciendo, su hobby o su trabajo, pues se convirtiese en un éxito, ¿no? Pues sí, pues la verdad es que me gustaría muchísimo. Estoy en ello y estaré aquí pues todo el tiempo que pueda y seguiré creando para ti, para todos vosotros, seguiré creando mis canciones y evidentemente pues lo hago con todo mi buen corazón y pasándomelo sobre todo muy bien y evidentemente sin molestar a nadie, ¿no? Entonces pues espero que te haya gustado un poquito este vídeo, conocerme un poquito mejor y si te ha gustado y quieres saber más cosas de mí, pues solo tienes que comentármelo y seguiré haciendo más vídeos así de este tipo, entrando un poquito más en detalle sobre muchas anécdotas que me pasaron en aquella época de cuando estaba empezando, que son muy divertidas y también hay anécdotas que me están ocurriendo ahora, que también son lindas de contar, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más, me despido de ti y un fuerte abrazo y estamos en contacto. Hasta pronto.